... ¿Están colombinados hacia alguna fuerza a nivel nacional con respecto a estas próximas elecciones? Lo vamos a estar en su momento, obviamente hoy lo primero que tenemos es el 9 de junio las pasos nuestras en la provincia, el 12 es el cierre de frentes y alianzas en el orden nacional y el 28, el cierre o el 22, el cierre de listas, pero bueno, recién escuchábamos una noticia muy fuerte, impactante de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, así que esto seguramente va a movilizar el escenario nacional y provincial también, pero bueno, es muy reciente, es muy incipiente, hay que ver la veracidad de la nota porque es muy nuevo y lo analizaremos y veremos y la postura nuestra sigue siendo la misma, vamos a pelear por los intereses y los mendocinos, vamos a pelear por Mendoza y vamos a interpretar un presidente que tenga una mirada federal, que tenga una mirada amplia, que tenga una mirada plural y que tenga que ver fundamentalmente con el consumo, con el crecimiento del mercado interno, con la industria nacional y que no esté fijándose especulativamente en la bicicleta financiera. ¿Qué opinión le merece esta posible fórmula presidencial que se conoció hace minutos? Me parece bueno, me parece oportuno, se van acabando los momentos, digo, hay que ir viendo también qué pasa con la alternativa federal y con la convocatoria que ha hecho Schiaretti para la próxima semana, pero bueno, hay que ir viendo, hay que ir viendo qué pasa en cada uno de estos dos sectores que seguramente van a terminar siendo los más representativos en el orden nacional, pero nosotros vamos a estar expectantes en función de lo que tenga que ver con la provincia de Mendoza y cómo sea su visión del federalismo nacional. ¡Gracias!